DJ Oliver lleva 25 años en el mundo de la música y qué mejor manera de celebrarlo, pues que compras música. Es por ello por lo que él será el encargado de cerrar el último Vicious on the Road de la temporada y el último Vicious Live con mucha más música que nos espera esta noche en la sala Black House de Madrid. Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos encantados de la vida, recién aterrizados en Madrid y muy contento. Directo de Ibiza, ¿no? Directo de Ibiza, sí. Un viaje cortito, pero en el avión. Bueno, 25 años currando en el mundo de la música, que serán más. Sí, son más, son más, son unos cuantos más. Pero bueno, los 25 son, pues bueno, pues... Oficiales. Oficiales, oficiales. Y tú te hubieras imaginado, pues al principio, que iba a pasarte todo esto que te está pasando, 25 años con todas las... Pues sincera, a ver, si me hubiera pasado en estos 25 años el que llegaría así, sinceramente, no. Lo empecé con un hobby. Bueno, mi primer hobby fue el mundo de la producción. Tenía un ordenador casero, una amiga 500 y bueno, me encantaba hacer música. Pero música para mis amigos y tal, no, no a nivel profesional. Entonces, un poco empecé, pues bueno, pues un estudio súper cutre en casa. Y bueno, me empecé a apicinar al mundo de la música. Tuve suerte que me marché para Ibiza. Y ahí conocí, pues bueno, a varios disc jockeys. Y un poco pues empecé ya con todo el tema de la música y demás. Vamos a hablar de tu época en la Troya. Los miércoles en Amnesia. Los miércoles en Amnesia. Bueno, pues los miércoles, aquellos maravillosos miércoles de la Troya en Amnesia, pues marcaron un antes y un después en el mundo cluber en la isla de Ibiza. ¿El por qué? Bueno, pues porque en aquella época, digamos que las discotecas de Ibiza eran más permisivas con el tema de los horarios. Entonces, uno de los hándicaps importantes que tenía Amnesia en aquella época era que, bueno, las fiestas que más funcionaban no tenían un límite de horario para cerrar. Entonces, la época de la Troya, pues bueno, el capitán del barco fue y es Brasilio, por decir, de Oliveira, que fue el creador de la fiesta de la Troya, antiguamente la vaca asesina. Y, bueno, nos juntamos ahí un grupo de gente que, bueno, pues que íbamos todos a una. O sea, había que remar contra una pared, pues íbamos hacia la pared porque sí, porque había que ir ahí. A doble. Entonces, al final, pues bueno, hicimos que la fiesta de la Troya fuera la fiesta de la gente de la isla. Desde los currantes, el currante normal, iba la Troya, la gente, los turistas que vinieron a la isla. Los turistas vinieron más porque todo el mundo escuchaba más lo que era la Troya, todo lo que pasaba a la Troya. Entonces, un poco se juntaba lo que era el espíritu de la isla antiguamente, pero de aquella época. Era como un rayo misfree, he visto que era algún vídeo. Sí, sí, totalmente. O sea, todo estaba permitido en la fiesta. Era como que sí, que no hubiera nada que no pudieras hacer. No, no, exacto. La Troya todo valía, con respeto. Maravilla. Y con, que bueno, no había ningún problema, nunca había habido ninguna pelea. Entonces, bueno, pues aquella época se echa de menos de cara a todo el mundo, pues porque fue una época muy bonita de cara a todo el mundo. Entonces, un poco, pues la Troya, pues fue un referente para muchas, muchas fiestas de las que actualmente están ahora en Ibiza. Entonces, en Ibiza ha habido un... Intento de copiar, ¿no? Sí, mucha gente ha copiado y demás, pero bueno, al final mucha gente ha quedado medio camino. Porque han habido muchas fiestas que en Ibiza, pues que al día de hoy ya no existen. Y la Troya lleva ya casi, bueno, 20, 21 años lleva ya de historia. ¡Suscríbete al canal!